Gracias por invitarme a salir. A pesar de todo lo que pasó yo, disfruté pasarla contigo. Bien. Ya sabes, adentro tengo un poco más de vino y Octavia está con su madre este fin de semana en su casa, así que... ¡No te voy a dar por ese culo emplumado esta noche! ¡Bien! ¡Es que... no estoy de humor esto, Laz! Podríamos hablar, o mirar una película, o... no sé, abrazaros. Estolas, por favor, no actúes así, que lo único que quieres tú es que yo te coja a ti, y eso lo has dejado claro todo este tiempo. Está bien. Es que yo solo no puedo hacerlo esta noche. Perdón. Está bien. Buenas noches, Blitz. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no